Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy estamos acá en una nueva curiosidad Bueno, algo que la verdad nosotros estuvimos esperando Por un gran momento y seguramente ustedes también Que bueno, que algo que pueden entrar a la página y todo eso igual Que es acá, dice Spotify Ahora está disponible Investition para Argentina Lo que pasaba es que Spotify, nosotros podíamos crear la cuenta Pero teníamos que crearla en otro lado Teníamos que crearlo, como hice en un video anterior Que era que podíamos hacerlo desde que les dije De México para arriba Y la verdad que Spotify no estaba para nuestra Argentina O sea, teníamos que crear una cuenta de otro país para usarla O tener otra cuenta aparte de ese país Para poder hacer las cosas tranquilamente Y bueno, lo que pasa es que ahora podemos escuchar música gratis Esta prueba desde nuestro país La verdad que recién, recién me fijé Y ahora lo hago en un video para que sepan Y ustedes los que tengan PC4 pueden hacerlo Y bueno, que ahora podamos escuchar música Y bueno, yo ya estoy acá en la página Para mostrarles que sí funciona directamente Pones Hotmail, el cumpleaños Pones el coso, decís hombre o mujer Y tienes que sí o sí tener mayor de 18 años Yo puse en el 96 para ser mayor Así que bueno, perfecto Pero bueno, mientras en eso Para que podamos entrar Así que bueno, lo que nos ofrece Es que podamos escuchar música Mientras nosotros jugamos juegos Y eso la verdad es muy bueno Así que bueno, era un aviso para esto Así que bueno, suscríbanse Comenten, denle like Comparten este video con sus amigos Con los que tienen PC4 Para que sepan de esta novedad Que la verdad no la sabía Y bueno, nos vemos